Chiquis Estamos esperando el subte para un nuevo vlogging quizás O sea, hasta la pierna Mucha palmera a Los Ángeles, todo, pero el cablerío loca Faltan las zapatillas colgando Menos glamour Los Ángeles O sea Estamos yendo chiquis nada más y nada menos en este preciso instante Que al Griffin Park, ¿sí? A tomar unos mates Y desde ahí creo que vamos a grabar un programa No sabemos de qué No sabemos hablando de qué Nada, nos vamos a enterar en un rato Allá se ve el Observatorio Griffin Allá arriba Ese es el observatorio Allá arriba te subís O sea, llegás hecha bosta, ¿no? Pero allá subís para... Y de ahí podés ver el... La señal de... ¿Batman? La señal de... ¿Hollywood, vieron? ¿Qué dice Hollywood? Ahí en la montaña Bueno, ese es el Observatorio Griffin Que es donde vamos al parque Bueno, arranca... Cuando nos vamos acercando al Griffin Es como en la montaña, ¿vieron? Así que es como todo en su vida Apalala El culo me queda, pero en la nuca literal Hola, gordú, ¿querés bajármelo? ¿Agarrotazo? Así que nada, eso, chiquis Es muy tremendo Hace calor Ay, miren que lindo todo Hola, gordú Te hago una consulta No, el pelo largo no No es lo mío, ¿viste? Así que bueno, nada, chiquis A ver si... Tengo el buzo Si llegamos al parque Mónica Welcome to the Griffin Park Estaba re empezando con la canción Y yo la doy igual Bueno, estamos como en una especie de Palermo Ponerle, pero así como Mega super archipentadera gigante, ¿entendés? Pero tipo como que El más grande de Estados Unidos El parque, o sea, o sea Y ahora Me voy a empezar a cagar en colores Porque está en su vida En realidad es enorme el parque Pero bueno, vamos a ir un poco Para aquel lado Y después me pondré las zapatillas Supongo Ay, mira, tenemos los carritos Para comprar cosas Mónica ¿Qué te venden? ¿Qué? Ay, se ve más allá Ay, qué riquis esto Del... Mirá Con fruta Mónica Cereal ¿Y qué más? 10 dólares Small Porque yo voy a tomar mates Pero esto es como un poco, ¿no? Es como natural Vamos a ver algo más A ver si podemos Si la produ... Producción me compra Ay, este me gusta Hola Hola ¿Cómo? Sí, veo que sí Hola Yo estoy grabando ¿Viste? Yo para ir No pasa nada No, 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 no No, no, no No, no, no No hay problema Bueno Este que es como un yogur ¿Cuánto sale? El yogur Sí Cuesta 8 dólares Y... Ok ¿Qué tiene cereal? Tiene lo que es el yogur Tiene el granola Tiene lo que es fruta Como... ¿Qué? 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 Raspberry, mango y piña Y... Ok Ok Ok, dame ese Ok Sí Serían 8 dólares Dale, ahí te pago Qué fabuloso ¿Y el jugo de naranja cuánto está? ¿El jugo de naranja? El jugo de naranja es 7 Ok Bueno, dame el yogur por el momento Ok Hola Hola ¿Tu nombre? César ¿De dónde sos, César? Guatemala ¿Y tú? De Argentina Argentina Boludo Boludo, literal Sí, sí, sí Aquí está tu camisería en 12 Ahí va Ahí sale tu orden, ¿ok? ¿Qué, qué, qué? ¿Y qué palabra tienen ustedes en Guatemala como nuestro boludo? Como vos ¿Vos? ¿Vos? Es como decir tú o como así Algo así Claro, pero el boludo sería como un... Chingón Claro Debe ser eso No te sabré decir en Guatemala No tienen Ok, ok, ok Yo no sé si es lo ideal Tomarme un yogur y después tomar mate Es un parque, no hay baño cerca, ¿entendés? Pero me dieron ganas, boludo Igual voy a esperar un poquito Y después tomo mate Ah, pero está fabuloso Disfrutalo, querido Ahí va Bueno, gracias Pero por supuesto Ahora voy a ir para... Para conocer un poco Sí ¿Y sigue subiendo siempre esto? ¿O queda en algún momento más plano? Llega hasta llegar al observatorio Oh my God Pero está Está cantando Bueno, nada Voy despacito Gracias Ay, chicos Cuántas frutas Bueno, igual tipo Bueno, por eso también Igual me salió 8 dólares Ay, pero tiene un montón Ay, chicos Qué miedo Ya me tirá repitiendo De tomar un té Ay, Dios mío Qué miedo Ah, no Hasta el observatorio No, claro Ella divina Subí hasta el observatorio No, mi amor Yo quiero sentarme En algún lugar ahora Pero quiero conocer Un poquito más El parque Moni Bueno, allá se pone Un poquito más plano Igual en algún lugar Me voy a sentar A comer esto, boluda Aquí llegó la triple T Tini, tini, tini Aquí llegó la triple T Trola, trola, trola Ah, pero es un castigo De la naturaleza Hola, Bordu Ay, tengo una sed Ay, pelado O sea Me gustaría un lugar Un poquito así Como más abierto, ¿no? Allá pareciera ser Que hay más Porque esto es un horror, boludo ¿Dónde me voy a tirar acá? Ni pasto hay, o sea Ah, mira, Mónica Acá hay todo un coso ¡Ah, boluda! ¿Para ahí se puede entrar acá? Ah, te la pidan Ah, podéis caminar por acá Mirá, qué fabuloso Qué lindo Muchos Jurassic Park Mucho selva Ay, mira Tienes como un laguito Me muera Ay, qué fabuloso Qué tranquilidad Señora mamá Para ser chiquitos, ¿entendés? Usted tiene... Ay, Dios Me quiero sentar Ay, ahora tipo Ay, tragedia mayor Ay, apure ese señor Que quiero cruzar Ay, por Dios, boluda Ah Pero es en busca Ah, bueno Ya se ve más solo y pasto Vamos a ver Modo cine Ah, chicos No, pará, boluda No, no Ya me estoy poniendo De mal humor, boluda No, no Es todo como un camino derecho Soy homero, loca Cuando hace tres cuadras Pero pará, loca En rollers En subida Sí, hola, hola Mañana No, no Es como que todo esto Estás en el parque En el observatorio Wiffin Divino, amoroso Pero todo esto Va derecho Al observatorio ¿Entendés? Y yo no quiero ir al observatorio Loca Quiero sentarme a tomar mate En el pasto, boluda O sea Te la pido Me parece que me voy a volver, boluda O sea Indignada estoy ya No, pará, loca ¿Hasta dónde? Voy a ir hasta donde Está ese auto Y veo Si se ve como una luz Así como un sendero De esperanza Y si sigue siendo Un camino eterno No, mi amor Me vuelvo O sea No No quiero subir hasta el observatorio ¿Vieron lo que les mostré? Del observatorio Boluda Peor que Kung Fu Panda Tratando de llegar A la escuela de Kung Fu Boluda Mirá lo que estoy chivando, boluda No, yo no te puedo creer Es la producción Que no me haya hecho todo El recorrido, ¿entendés? No, me voy a volver, boluda No, me dicen que ya merito Acá no hay Acá no hay pasto Simón Me dijo el chabón No Uh, esto es todo en bajada Qué miedo, ¿eh? Ayuda No, volvemos, loca No, aguantá Claro Al principio Nomás había pasto No, me quedo allá Pero hay un lugar Lo que pasa es que es muy gigante Este lugar, boluda Ahí está donde compramos una fruta Que todavía no me comí Porque se iba dando vuelta Y acá estamos como rodeando El parque Será como todo esto Como por acá, ¿no? Ay, pero no me parece tan hermosis ahí ¿Y más para allá? ¿Qué onda? Bueno, no Me quedo por acá un cachito Vamos acá, vamos a ir al arbolito Sí, boludo Sí, boludo Me quiero sentar Aguantá Después recorro un poco Si no, Mónica Se me va el sol, boluda Tanto, tanto Griffin, Griffin Park Indignada la loca Chicos, así no va Así no juego más Qué miedo, Mónica Bueno, no sé Se ve riquísimo Pero qué miedo igual, ¿eh? Bueno, las frutillas me gustan ¿Y esto qué es? Me da miedo que me caiga mal, boluda No me lo voy a comer todo Ella tiraba 10 dólares a la basura Banana Qué nervios Hay un baño cerca Mmm Una ardilla No lo voy a comer más, boluda Basta Basta No me grabes más ¿La podés cortar? ¿La podés cortar? Basta, no voy a grabar al final ¿Me equivoqué? No, no me equivoqué Es el Griffin Park Pero cuando pones en el GPS Griffin Park Te aparecen como un montón de parques O sea Es tan gigante Que está como dividido en sectores ¿Entendés? Y si quiero ir a otro lugar ¿Qué hace la ardilla? Mirá Dice que se salta al árbol y vuelve Salta al árbol y vuelve Ay, mi amor, te amo Ay, mi amor Mirá, mirá, mirá ¿Qué hace? ¿Qué hace, señora? Ay, pero está como yo esta Ay, como que le pegó mal Ay, qué pasa Ay, delirio místico, boluda Pará ¿Qué le pasa? Pero, ¿qué? ¿Qué está jugando? ¿Está jugando? Ay, me muero ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ah, excitadísima Ay, la ardillita de vecinos invasores Comió azúcar ¿Qué hizo? Ay, mira, otro más ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, son chibi de ahí! Ay, no, no, me está mirando Ay, no se dio cuenta Hay una gata Ay, que lindas que son Bueno, nada, tenemos que dejar de grabar A ver, a ver, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer, señora? Ay, no, no, no Ay, oh, oh, qué velocidad Así que las opciones son O me quedo acá Así como en un parque normal Porque yo quería algo así como Como gigante, ¿viste? Como tipo como Palermo Así como lago Como todo Pero no, Mónica Tengo toda la urbanidad acá Tengo los autos ¿Entendés? Fíjate Y si quiere ir al otro lugar Que hay como otro lugar del Griffin Park Todos los lugares están a una milla Dos millas, boludo ¡Qué verga! Excepto que me trate de mover a otro lado A ver si consigo un lugar con más pasto Tengo miedo que se me vaya el sol también A ver, pará Chicos, se me acerco esta Mirála Está acá Hola, hermosa ¿Querés algo para comer? A ver Ay, no, te... Ay, mira como... Ay, es muy hermosa Mis zapatillas Qué raro Porque no se acercan por lo general Pasa que yo sigo puticento Puticiento Se da cuenta Que soy puticento Ay, mira, ¿ves? Ah, se da cuenta Me va a venir a ayudar Ay, mira la cola, boluda Es como yo Como que tiene vida propia Mirá, mirá, mirá Impresionante Mirá como que le hace algo Como la mía Que me manda Mirá como que te pegas garigazos con la cola Impresionante Qué talento Ay, allá hay otra más Ahí se va con la mira Dime muy Ay, ahí se me hace uno Nunca tuvo una ardilla tan cerca Hola, chiquis Estamos acá en The Griffin Park Y se podría decir que Es tipo Griffin Park Mal es sal Sale mal Porque yo no pensé Que esto era así Boluda, me siento estafada ¿Viste? Pero bueno, no me puedo mover de acá Porque ahora si me muevo un roller Para otro lugar Ya se me hace de noche, boluda Son las seis y pico de la tarde Así que ya fue Me quedo acá Bueno, pero vamos a aprovechar este momento Este lugar Hola, señor Mire, estamos haciendo una demostración Para mis seguidores De un pete en vivo Una garganta profunda ¿Querés? Sí Bueno, ahora después entonces Voy a sacar el mate Todo Yo me voy a relajar Mónica Porque yo realmente Necesito relajarme un poco Necesito un poco de naturaleza Y conectarme Con la vida ¿Entendés? Porque realmente A veces El exterior Se convierte Es algo muy nocivo Para uno ¿Entendés? Así que uno tiene que tratar De conectarse Con el chakra ¿Entendés? Alinear Los campos magnéticos Y De esa manera Poder trascender En nuestro yo luminoso ¿Sí? Me convierto de un momento Para el otro En puto luminoso Y nos vamos a conectar Ahora vamos a abrazar el árbol Que nos va a llenar de energía Y eso Vamos a tomar mate Vamos a armar el mate No sé qué voy a hacer Boluda Porque dije tipo Bueno, vamos a hacer un blogging En el Griffin Park Bueno, cuestión que ahora Estamos en la entrada Al observatorio ¿Sí? Vamos a ir al observatorio Tenemos mucho tiempo Mónica No se apuren Llegamos Este video va a ser Llegamos al Griffin Después de Hicimos cuatro cuadras Y así seguía Haciendo video La larga Cuestión que Nos quedamos acá En la puertita Mónica Y después vamos a ir Cuando conozca Porque no conozco Boluda Este es muy gigante Todo esto Tengo como que Recorrerlo ¿Viste? Pero recorremos juntos Boluda Esa es la idea Escúchame o no Mirá Me traje las rumbas Gracias a la gente de rumba Que auspicia siempre Mis programas Y ya hacía publicidad Así que nada Eso Lo que vamos a hacer ahora Bailaban en acá Hola chicas Por el programa Uy Qué amorosos Que son ¿Qué comen las ardillas? Ay Hay almendras Boluda No tengo nada Boluda Si no le tiro una almendra ¿Sabes cómo viene? Tengo una ardilla Acá enfrente Que está Acá tengo bananas A ver si viene Me muero Me agarro un ataque De concha Si viene geheEL Vejo G natives D Whole Dejú Y Tch 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 Gracias. 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 No le gustó. Había bananas ahí. No sé qué come la ardilla. Almendras, ¿no? Quedó registrado en la cámara Mónica, la ardilla. Que se nos acercó una ardilla. Bueno, cuestión que nada No sé qué va a hacer con este video, boluda Porque la idea era como mostrarles un poco Como el parque, Mónico Ya sé, hagamos una cosa Vamos a dejar este video en stand-by Acá, en la entrada del Griffin Park Y después, otro día Continuamos con el video ¿Sí? La ardilla Continuamos con el video Y venimos a alimentar a las ardillas ya que estamos Así que bueno, nada, eso Viste, como que de pronto acá De pronto allá, no sé Vamos a irnos A otra parte del parque En otro momento Vamos a hacer como un salto Vamos a abrir como un portal Y vamos a ir a otra parte del parque Me muero Vamos a abrir un portal ¿Funcionará? ¿Podría abrir un portal, chicos? Me muero Hace un montón que no uso Hace un montón que no uso mis poderes ¿Podré abrir portales Para ir a multiversos? ¿A marica multiversos? Voy a tratar de abrir un portal, chicos Para ir a otra parte del parque O a donde me lleve, no sé A otra parte del multiverso Vamos a ver si mis poderes siguen intactos Nunca abrí un portal, eh Siempre me abrieron el portal Pero nunca lo abrí yo Vamos a abrir Ay, voy a ser reactiva Vamos a abrir el portal Chiqui, lo logró Chiqui, nos vamos Nos vamos a otro universo Paralelo Chiqui, me voy No sé a dónde Nos vemos, chicos Chau ¿V herramientas de convención? ¿Qué es moreno? ¿Qué es más? ¡No fuentes Chiqui a kahores ¿Y puta? No Chiqui 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 Estoy en Las Vegas y va a pasar un chico atrás mío y yo estoy en cuatro. No sé si me entendés que una haya perdido absolutamente toda vergüenza. No importa. Lo voy a dar todo. No voy a parar de darlo todo. Bueno, nada, chicos. Eso. Estamos en Las Vegas. Vamos a ver qué pasa en Las Vegas. Nada. Lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Sigo gateando, gatita. No, no, no. No, no. No, no. Es muchísimo.